¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo respeto súper harto, pero no creo mucho. Pero me parece que en la tele siempre pasan esas cosas, como que hay conflictos. Dudo muchísimo que la Patti tenga un conflicto hacia ella, pero sí que tiene un conflicto con la Patti. No creo que a la Patti le importe mucho cómo salir del set mientras hablan de Tarot. Vanessa Aroch es una médium y terapeuta chilena que alcanzó su fama en el programa Psíquicos de Chilevisión. Pero su historia de conexiones viene desde mucho antes. A sus cortos siete años, Vanessa se dio cuenta que tenía un don muy particular. Podía comunicarse con los seres que ya no están entre nosotros. Fue así como a Carolina de Moraz la dejó impactada con una visión del propio Felipe Cameruaga o a Lucila Bitt la sorprendió con un mensaje de su abuela fallecida. Ella se pasa como un pañito, un pañuelo por la nariz y tiene una bolsita como con dulces, como con alfajores. Tiene una cara muy linda, muy buena. Tiene... Ella me dice... Acá me encontré con él. Es un hijo, parece. Uy, no. ¿Qué no? Y me dice, acá me encontré con él y él está atrás de ella como esperándola. Con estas particulares habilidades, Vanessa se ganó un espacio en el matinal de Mega, desde donde comunica predicciones, establece contactos extrasensoriales y realiza relatos paranormales. Pero lo curioso es que cada vez que la llamada mensajera entra en escena, Patricia Maldonado se ausenta. Lo que pasa es que la Patti, o sea, igual que cualquiera de nosotros, si veis el segmento del programa, diferentes segmentos, algunos desaparecemos en ocasiones, porque somos muchos, porque obviamente hay cosas que son, pues, no hay que dar más detalle, donde hay que hacer menos preguntas, entonces es más específico. Y sí, pues sobre todo las cosas de belleza, de dietética y demás, van las chicas, casi siempre a ese set. No he escuchado nada de eso, o sea, nada, no tengo ninguna referencia ni mucho menos. Hay gente que cree en ese tipo de cosas y hay gente que no, y la Patti como no cree, me imagino yo, está en su, todo su derecho, no se queda, no se queda en, en, en el panel en ese minuto. ¿Será que posee cargas negativas que bloquean a Baruch? ¿O como dice Karen Paola, es cosa de creencias? ¿Qué está pasando entonces en esta polémica matinalesca entre Patricia Maldonado y Vanessa Baruch? ¿Será real eso de que, como Patti no cree mucho en estas cosas, es media escéptica, prefiere mantenerse al margen o hay, o hay algo más? ¿O puede generar alguna interferencia a lo que hace Vanessa? ¿Esa teoría llama la atención? ¿Como que le haga RF, le mete el ruido? Coloma, quiero decirte algo, me está generando interferencia en este sitio. Pero es como ridículo que alguien, no, pues Jaimito, si usted sabe que... Jaime, con el corte de pelo, arreglaste la interferencia. ¿Puede alguien hacer una interferencia? Jaime tiene todos los detalles, sabe la interna de cómo funciona ese programa. Suéltas el sanduí y cuéntanos. Conoce bien a Patti Maldonado y, por supuesto, Vanessa Darón. ¡Qué raro! Llegó el momento. Oye, Manito, si me permite, no es mi... Por favor, yo me considero amiga Vanessa, yo voy a su casa, y todo lo demás, y una persona muy sensible. Es una tremenda mamá, es impresionante cómo funciona una mujer apañadora de su marido. ¿Pero puede ser que a alguien le genere interferencia en sus poderes o en sus dones y por eso no quiera compartir sed con ella? Si bien ella nunca se ha manifestado, por lo menos al frente mío, respecto a Patricia Maldonado, la verdad es que ella funciona con ciertos grados de energía y empatía con las personas. O sea, ¿puede ser real eso de que, en el fondo, una persona que no le genere buena vibra le provoque bloqueos? Absolutamente. ¿Pero quién pidió no compartir sed con quién? O ambas. O Pati Maldonado no quiere estar, o Vanessa Darón no quiere que esté Pati Maldonado cuando ella está en el sed. O Pati Maldonado no le cree a Vanessa. Esa mala onda general que no... ¿Parece antecedentes? Tú conoces la historia, Jaime, estás muy calladito. ¿Sabes qué? Están todos equivocados. No. ¿Verdad? No, 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 no están tan equivocados. Efectivamente, Vanessa Darón y Pati Maldonado compartieron estudios dos veces aproximadamente. Y en esas dos veces no fue muy cómoda la situación porque Pati Maldonado lo ha dicho públicamente. O sea, ella no cree en esto, ella no tiene ninguna... Pero el punto es que una cosa es no creer y otra cosa de pronto es que tú generes algún comentario que pueda ser incómodo para la persona que está desarrollando su tema. Aportillándolo, así como siendo mala onda. Entonces, desde ese punto de vista, lo que Vanessa Darón en algún minuto no se manifestó tanto, pero esto sí lo vio la producción. Y la que sacó finalmente a Pati Maldonado fue la producción. La producción. La producción. Espera, nosotros fuimos a hablar con Vanessa Darón. Dile. Estuvimos anoche con ella, esto lo dejo, miramos a ver. Es un tema de creencia. Patricia no cree en nada que no sea de nada. O sea, empecemos porque el marido le dijo que se había ido con los extraterrestres en un carrete que fue eterno. Pero no, es un tema de creencia. Patricia Maldonado no cree en nada, por lo tanto, el mandamás de Mega, de mucho gusto, pidió que no estuviera en el panel mientras yo estaba presentando mi sección. ¿Por qué? Porque todos los demás que están creen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pueden opinar, cuentan experiencias. Entonces, Patricia, como no cree, no tenía nada que hacer, entonces leía el diario. Y hubo personas que empezaron a tuitear de que era incómodo mientras yo estaba haciendo la sección, que ella no opinara y no estuviera atenta o, por último, diera algún comentario. Entonces, fue esa la decisión que tomaron. Esta es la explicación de Vanessa. Mentía, mentía yo. Jaime, aplauso, dijo la verdad. Jaime, es todo lo cierto. ¿Qué dice la verdad? Como el programa Don Francisco. ¿Qué dice la verdad? Te decía lo cierto. Y tiene mucha lógica que si hay una persona que, si tú estás desarrollando un tema y está leyendo el diario o está tirando comentarios. Y qué importante para el programa. Claro, y está tirando comentarios que, en el fondo, están atacando al desarrollo de una de las secciones más vistas del programa. Siendo que va como espacio dentro del matinal, quiere decir que tiene una promoción independiente. Ha sido importante Vanessa para ese programa. Por lo tanto, cualquier tipo de molestia, a lo mejor se la sacamos para que haya su trabajo tranquilo, que es de mucho interés, digamos, para él. Toda la razón. Tiene la producción del programa. Bien por los dos, bien por Pati Maldonado, bien por Vanessa, bien por el programa. Pero no lo están pasando nada.